¿Qué onda con la gente de YouTube? Escuchen, hoy tenemos pensado hacerle un vlog por el cumpleaños de mi mamá Con Axel le vamos a pagar el asado, así que vamos a arrancar haciendo las compras Vamos a comprar la carne, de ahí vamos a buscar la torta Y vamos a tratar de hacerle un regalito, ahí más o menos, viste Lo que se pueda, lo que se pueda Escuchá Está escuchando a Arjona, ché, está re loco Bueno, nada, espero que lo disfruten Bueno gente, acá estamos con Oki, saludos a la gente Este gato me despertó y bueno, tenemos que laburar, no queda otra, hay que laburar Vamos a hacer vlog por el cumpleaños de mi vieja Estamos yendo a carnicería Acá están los colegios Los chicos están saliendo todos de la escuela Me da un toque de vergüenza grabar, pero bueno, ya fue, ya lo arrancamos Estamos yendo a comprar el asado Porque hoy el asado viene de la mano de los pibes Fiorito Me voy a comprar dos kilos de pato y mulo Un par de chorizos Un par de chorizos Mira, me rompá la ola, Chillo, María Que no cumplí 15, cumplí como 60 Estos son los colegios que fueron aquí, mamá Estos colegios salen puros vagos, no van a salir de esta escuela Puro de añilas Así que bueno gente, ahora les vamos a mostrar acá, llegando a la carnicería Les vamos a mostrar lo que gastamos y lo que compramos Vamos a ver lo que nos alcanza, vamos a ver lo que nos alcanza Chillo nos pasó una lista, viste, pero si es por Chillo Tienes que comprar un costillar si es por Chillo ¿Tenía asado? Sí, ¿cuánto? En 3 kilos No es que le grabe, no es que le grabe, está fallero ¿Cuál es el asado de acá? Yo no entiendo nada Yo sé que este no No, yo no entiendo nada 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 En 3, pueden ser el 3 Y acá más o menos los precios en Fiorito está así Pata y Mulo 3 kilos, 5.700 milanesas de pollo 2 kilos, 7.500 Bien Bien Bueno Claro que le gusta a tu novio Bueno gente, recién salimos a la carnicería, estamos yendo a casa ya, hicimos la compra ¿Has comido con mosquitos? Sí, nos están haciendo pelota los mosquitos Sí, nos están haciendo pelota los mosquitos Compramos 3 kilos de asado, 2 kilos de vacío y 3 chorizo Parece que te iba a hacer una propaganda de un win, boludo Y bueno, voy a mostrar a las cosas a la gente, porque si no van a creer que está Re pesado Y en, ponerle que en todo eso, ¿cuánto gastamos? 36.000 pesos 36.000 pesos, gente, gastamos en un asadito así, tranqui Porque nosotros somos pocos Somos pocos ¿Cuántos somos? 5 Somos 5, gente En un asado para 5 personas Y nos faltan las bebidas, las ensaladas y todo eso Claro El carbón Gastamos 36, Luca Y calcularle que... Parece que se escupe de papá, boludo No, no Ah, y tenemos que pasar a buscar regalo, boludo Uy, la torta Ahora pasamos a buscar regalo por acá la vuelta ¿Y tal no? Un regalo que compramos a mi vieja? No nos van a creer Lencería erótica No, mentira Compramos un juego de ropa interior Ahora, ahora lo vamos a buscar Así que, gente, bueno ¿Pero qué hago por acá? No, gato, qué allá Bueno, vamos Ahora lo pasamos a buscar, vos lo vas a pedir No, vale Bueno, gente Ahora lo pasamos a buscar Y más tarde empezamos a grabar allá Cuando estamos haciendo el asado y todo eso Cuando viene mi vieja, porque Mi vieja está laburando Hoy es cumpleaños Pero tiene que laburar igual Así que, gente, ya saben Pum Despido el video ¿Qué quieres que diga, boludo? Pone la mano, así como hacen todos Y ahora cortarlo Ni lo cortas a este gato, eh Bueno, gente Estamos yendo a buscar la torta Y el regalo Que está acá en la quina de mi casa Ya lo pagamos No, grabame el lejo No me grabe de cerca No me grabe de cerca No te grabo el lejo ahí Hay gente y todo Ay, qué me importa la gente a mí Ahí está Fea, fea Gracias Con la torta Con la torta ¿Qué pensaron que íbamos a ir? ¿Qué pensaron que íbamos a ir al shopping? A una panadería ¿Pensaron que íbamos a ir a una panadería? ¿Panadería se le dice? Confitería 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 O rosticería Con la torta Con la torta Humilde La bomba Esa 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 Ahí está Lorenzo Buscando su presa Nuestro humilde hogar Está en construcción Está en construcción Está en construcción Está todo así Estamos todos en construcción acá Faltan un par de sillas Ahí están mis zapatillas Acá vamos a hacer el... ¿Cómo se le dice el living? Mira El regalo a mi vieja Humilde gente Humilde Mira que dice ahí Ropa íntima femenina Mira ¿Qué más quiere? Acá tiene el Facebook Si quieren comprar A ver, mostrá Mostrá un poco Sacalo Sacalo acá Quiere que la gente le conozca a la bomba de esta mamá Dale Vos también Ahora sos celoso Un golpe Que sí No Corpiño ¿Solo le compraste rata de mierda? No Es un Corpiño ¿Qué te pasé como 20 lucas? Corpiño Tranqui Está bueno ¿Qué se yo? Si está bueno Ya no... No, este no me gusta A ver Eso no... Como que no pinta Pero bueno No pinta esa Porque una más grande teníamos que comprar Mira tres piezas Yo te dije que era tres piezas ¿Y eso qué? Es de parapileta Bueno, ese es más grueso Está bien Ese está bien Porque mamá ya es grande Pero vos decís que le va mamá esto A papá lo voy a cagar trompada Así va Dale, va Dale, va Bueno, listo Gente, ya tenemos el regalo Y ya tenemos la torta Vamos a decorarla Vamos a ponerle el feliz cumpleaños Vamos a ponerle el feliz cumpleaños Somos re pobres Nosotros es una pobreza Ya vamos a estar mejor Ya vamos a estar mejor Ya vamos a estar mejor Igual le vamos a contarles un poquito De lo que vamos a sacar Porque... Si no queda... Acá están en construcción gente Esto va a ser el living Esa parte donde está Alcel Va a ser el living Y esta parte en realidad va a ser la cocina No es que está todo... Esa era la pieza del libro antes Y la tiramos abajo, pobre Pero... Nada Es un proyecto que tenemos, ¿no? Uno de los tantos que tenemos Ah, el boludo de Corala Esperá, gato Ya estaba de corazón Le puse roclet, chocolate ¿Igual quién hizo esto? Esa la cama, mi gato A mí que lo hizo con cariño, con amor Si, le faltó un poco de cariño y amor Si, ¿qué crees? El presupuesto va hasta ahí Lo único que falta... No, esas no son roclet, boludo Son roclet, pelotudos Son confites, boludo ¿Esto cómo se pone? ¿Se pone así? ¿O parado? No, esa tiene que... Pincharlo Pincharlo, pincharlo Yo sé pinchar Bueno, pinchar nada Ahí va Ahí está Feliz cumpleaños, María No, no alcanzó para el María No, bueno, feliz cumpleaños ¿Pone la bengala? La bengala se pone así Tac Dos velitas Porque no sabemos cuánto año cumple, gente Si no le ponemos el número Anda y pongo hasta acá Mételo por ahí Después lo ponemos acá, ahí Y bueno, ahí quedó Flama Bueno, después de esto Le vamos a mostrar cómo mi viejo hace el asado Porque nosotros no sabemos hacer el asado Vamos a mostrarle cómo mi viejo hace el asado Y... ¿Y las tangas estas dónde las ponemos? Y mételo ahí, esas tangas Igual, igual la piola Para cualquier mujer Esto es un buen regalo Es el regalo ideal Sí, sí, sí Igual que para los hombres de los boxers, ¿o no? Sí, sí, sí ¿Vos qué piensas, Leo? ¿Qué opinas de esto? ¡Uy! ¡Mánca una bombacha! ¿Te gustaría la bomba de una bomba así? Una bombacha, pero con colores Rojita No, negro mejor Por los manchones, los medios, ¿viste? Tengo bases de espí y no te sacudir bien Gente, ahí está viniendo la jefa Está viniendo la jefa de trabajar La estamos espiando, la estamos espiando Están espiando parte de psicópatas, bro Sí, ahora me va a ver, bro A esta le vamos a dar uso hoy, eh Ahí viene, mira cómo se hace la linda Se peina en el piso Se peina, se peina La parrilla con que está fuera, bro ¡Dale! Este regalo lo compré y se sabe, ¿no? Este regalo Vamos a dar el regalito ¡Abrir la puerta, boludo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrazo, boludo! ¡Abrazo, boludo! ¡Abrazo, abrazo! Es que no te quieres, ya es lo que me quieres ¡Muy bien, muy bien! ¡Teneme, teneme! ¡Teneme! ¡Teneme! El primer abrazo que le doy Tengo 45 años, gente ¡Hola, mi bebé! ¡Mamá! ¡Adiós, Marcito también me mandó un mensaje! No, no sé quién es, mamá Sí, mi hijo va a venir ¡No, no, no! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud, mamá! ¡Oh! ¡Estos ojos grandes! A ver, regalo, abrí regalo ¡Abrir regalo! ¿Este es mío? Sí ¡Este es chiquitita! No, mentira, mentira Estamos jodiendo Pero igual, si querés, agarratela ¿Qué jugaron? Una rapeta Una indumentaria No es indumentaria Fijate que hay una que es muy finita Esa no va ¿Este es muy chiquito para mí? ¡Ah, ese va! ¡Ah, ese va! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! Esa está buena No, esa está buena No, esa está buena Bueno, tengo una marcha ahora con mi vieja, gente Ahora después le mostramos cómo arrancamos el asado No importa, no importa ¡Ven, ven, ven! Bueno, gente, acá ya estamos de nuevo Mi viejo está asalando la carne hace un ratito llegó a laburar Miren el asadito Yo no entiendo nada pero según mi viejo es buen asado Bien de carne, sí ¿Qué hay? Asado y vacío, ¿no? Acá está la ensaladita de papa la de lechuga de tomate y acá afuera está el maestro el maestro mayor de obra María, salí de ahí le estoy diciendo que Oski iba a hacer fuego y vos metí de ahí está poniendo espiral parece esa vieja parece esa vieja y bueno, Oski, acá estamos hace lo tuyo Bueno, ahí quedó mal fuego Acordate que no es para tortilla es para asado Hay que ver si tengo la magia todavía Esto no es para tortilla es para carne Para ustedes que nunca hicieron un fuego nunca hicieron un asado No, boludo, no me quemé todavía Ya, legal Todavía no me salió Pará que todavía no me salió Tenés que dar unos consejos que son, o sea ¿Qué es lo principal? Primero, lo principal es mucha madera mucha madera Pará, boludo que va a ser una casilla No, pero si agarran la madera lo primero que tienes que agarrar es la madera ¿Entendéis? La madera ya prende el carbón Claro, y alcohol eso nada No, eso es para... Para principiantes Para tincho Eso para tincho Ah, eso para tincho Esto es papel Papel nomás Papel y encendedor Papel, lo que tenga mano si vos tenés una carpeta cualquier cosa La hora en la que no me sale el fuego Dale, gato que agarre porque no voy a hacer otra toma No, si a él no le importa él no quiere prender él está mirando, no sé de la luna Bueno, gente el fuego acá en la vereda estamos haciendo el asadito el asadito en la vereda y acá está la parrilla la parrilla sacamos ahí un poquito un poquito a ver a toda la calle a ver a toda la calle nada mía hay lío que van a romper las pelotas bueno, este es el barrio Dale, ok boludo me está haciendo quedar mal frente a toda la gente pásame más diario Ligo, pásale más diario dale, fachero pásale más diario a ver, tengo que buscar la casa de la bono chile ah, anda a comprar un diario nuevo anda no, eso no se puede ah, me mostramos eso no se puede quema dale, oski dale, oski que yo te veo re bien sabú miró no ¿sabés que me vas a acordar? a los cavernicos cuando hicieron el primer fuego miró miró zarpado los pies se acababan de fuego se hacía el fuego alto no si te tenían de mulo en la esquina haciendo fogata así me dan el respeto esto lo aprendiste cuando era boy scout, no? claro ¿niño explorador? si, tío arranca o no arranca eso? mirá, tío no, mi hijo con los ojos dale, boludo que vas a prender fuego toda la casa con los ojos igual, la calidad de neocchio che, igual de acá en mi simple punto de vista ¡eh, hace fuego nomás! a ver, pero hay que saber hacer fuego es hacer fuego nomás ¿qué fuego que te hago? ah, este es otro fuego fuego violeta es un hijo de fuego te echale nafta sabe cómo agarra el toque para indio de mierda po de puta que no agarre el hormigón que revienta cualquiera que te veo que diría no dejen jugar a los chicos con fuego pero vos la tenis clara y ahora está no se deja respirar Ah, le está dando aire. Ya está, ya sí, ya tenemos el fuego. ¿Esto después qué se le hace? Esto después le va tirando carbón chiquitito. Ah, está cerrando. Está cerrando, está cerrando. Me deja sin ceja. ¿Y vos? ¿Qué haces? ¿Adi por algo? Y por si se le quema un poco. ¿Y vos chusmita? ¿Dónde están los pibesquiritos? ¿Para qué le voy a cortar un poquito? ¡Oh, ya! Bueno, gente, ahora seguimos cuando mi viejo ponga la carne en la parrilla. Y sale lo mío. Y seguimos. A ver cómo va quedando el asadito. Uf. Ahí va quedando, ahí va agarrando color. ¿Cuánto falta más o menos? ¿20 minutos? ¿20 minutos? Y bueno, ya estamos. Y tengo un hambre, no como el mediodía. Le estoy dando al mate el hombre verde me van a decir. Bueno, listo. Ahora le muestro cuando... Cuando servimos. Bueno, gente, ahí mi viejo va a traer el asado. ¿Por qué mi viejo? ¿Y este? ¿Por qué mi viejo? ¿Por qué mi viejo? No hiciste nada, boludo. Sí, sí, sí. Bueno, gente, ahora vamos a comer, tranqui. ¿Tú? Hay que fumar, boludo. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Es el del padre conmigo, no al niño. ¿Qué te puedo hacer? Y bueno, gente, ahora vamos a aprovechar y vamos a comer. Toma, deja agarrar. Con un fruto. Yo no estaba enterado el blog. Él no estaba enterado el blog. No estaba enterado nada. Pero bueno. Espera. Y bueno, ahí llegó el vacío. Gente, ahí está. Vamos cortando todo de vuelta. Grabe mal. Grabe primero de frente. Me cagaron a pedo porque ya está. Grabe mal. Grabo con hambre. Grabe con hambre. Tengo mucha hambre y no quiero ni grabar. Gracias, chicos, por los saludos. Y por casa, ¿cómo andamos? Gracias, mis hijos, por el asado, la sorpresa. Ahumar por la torta. Miralo, miralo, miralo. Bueno, ahora vamos a apagar la cámara. Vamos a aprovechar. ¿Y esa niñita quién es? No, mi solida mía. Tiene un hambre. Ajá. Y bueno, buen provecho, gente. Buen provecho con la toja. Gracias, chicos. Bueno, gente, ya comimos panza llena. Ahora vamos a cantarle feliz cumpleaños a la madre. Ay, Marcia. Opar, si tenés... Axel, si tenés el fleque. No, si tenés que prender, está prendiendo. Encima, si ha pagado. ¿Quién compró esa torta en la... Marcia, ya pasó tu cumpleaños. Venga, vení a cantar feliz cumpleaños a la madre. Dale. Que lo cumpla, feliz cumpleaños. Que lo cumpla, feliz cumpleaños. Que lo cumpla, María. Que lo cumpla, feliz cumpleaños. Que lo cumpla, feliz cumpleaños. Que lo cumpla, feliz cumpleaños. Que lo cumpla, marcia. Que lo cumpla feliz cumpleaños. Dale. No sabe nada, no sabe nada. No sabe nada, no sabe nada. Dicto, la torta al freezer. Hombre quería que le cante. Hombre se compró sus tortas, me puse a pensar. Hombre se compró sus tortas, mirá. Verá, enfocame. Gente, lo que pasa es que yo me he peleado con mis viejos. Una concha. Bueno, corten, corten, corten. Mi papá está perdido en las dudas, mi vieja estaba tomando la pastilla. Papá está despedida. Está cansado, mamá. Está cansado. Me echaron de mi casa y le colocaron melunas y la pasé con mi sobrina y mi cuñada. ¿Te cantan? ¿Qué? Le pagué la milanesa de pollo yo. Bueno, vamos a cortar la torta. Otro capítulo, el de Omar. Yo quería un blog. Yo tenía un blog para mi cumpleaños también. Bueno gente, este fue el cumpleaños de mi mamá. Espero que lo hayan disfrutado. Hombre se enganchó en el cumpleaños. Hombre se enganchó. Nadie lo invitó, pero... No, era el cumpleaños de Omar también. No quiero una palabra para la gente. Una palabra para nosotros. Yo ando robando. Ah, sí. Me voy a dar un bolero en el orto robando. Bueno, ahí vamos las palabras. ¿Qué te empieza a caer? Me sorprendieron, le doy gracias a Dios porque mis hijos me sorprendieron. Me sorprendieron. No, no, no. ¿Qué onda? No, 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 no. ¿Qué onda? Bueno, me sorprendieron. Me sorprendimos. Sí, porque están grandes, están maduros. No pueden hacer estas cosas y porque... Cortala, corta acá. Y yo marchito también. Bueno, entonces quiero que la pasaste muy bien en tu día. La pasé linda. Comiste una banda. Comiste, igual yo te vi, eh. Me sorprendieron. Listo. ¿Me sorprendieron? Listo, me sorprendieron. Esa es la palabra. Listo. Nos vamos, gente. Espero que lo hayan disfrutado. Todos vamos. ¿Cuánto grado vas? Aquí en el barrio somos bravos, somos soñadores. Fumamos y grabamos temas cuando el sol se pone. Mamá, perdón por todos mis videos y por mis errores. Salir de todo y de esta mierda nos hizo mayores.